Buenas noches, buenas tardes y buenos días para quien lo vea en diferentes horarios. Hoy lo que vamos a hacer es un vídeo para YouTube, en el cual van a ustedes a planificar conmigo. Ahí estamos viendo pantalla, excelente. La rutina que voy a hacer ahora son las 11.04 de la noche, pero voy a hacer una rutina para un chico que se sumó hoy a plan 90 días, plan 90 días es el programa más completo que tenemos en mi servicio de asesorías. Yo soy prof de educación física y soy estudiante de cuarto año de nutrición, y hago asesorías online hace más de tres años ya. Y esto es el programa que se va a llevar el chico de cinco días de entrenamiento, pero obviamente esto es un 5% de lo que yo brindo en mi asesoría, porque mucha gente dirá, bueno, pero lo está grabando para YouTube. No, bueno, lo que ustedes ven es solamente un fragmento de lo que yo le brindo, y a su vez no van a ver la progresión de cargas, el seguimiento, los otros programas, la alimentación, los vídeos y las explicaciones. Pueden ver el link que yo les voy a, que siempre lo pongo aquí el link, pero después obviamente también tiene una explicación sobre eso, por qué hacemos eso y si eso se la damos al alumno o al alumno. En este caso va a ser un alumno. Pero la idea es que ustedes con este vídeo puedan también aprender y aplicar en sus entrenamientos. Obviamente que después quien quiera sumarse en la descripción va a tener toda la información para mis servicios. Recetarios, que también se los lleva este chico, porque al tener plan 90 días, que también tienen recetarios, tiene tres formaciones de entrenamiento y nutrición, que a veces las doy yo solo, o a veces las doy con otros nutris, con un kinesiólogo que es mi hermano también, hay un montón de servicios. Pero todo lo dejamos en la descripción. Los cursos, las formaciones, los recetarios, las asesorías, mi comunidad fitness, por si quieren sumarse, eso es gratuito, se pueden clickear en WhatsApp y se suman. Entonces se los voy a dejar en la descripción. Bueno, fundamentalmente lo que hacemos es, por acá hay que poner el nombre del alumno o la alumna, en este caso va a ser un alumno. Aquí los datos personales y el objetivo, en este caso el objetivo del programa, va a ser una hipertrofia, un trabajo de hipertrofia, de querer generar ganancia de masa muscular. Obviamente tenemos que entender que fundamentalmente para ganar masa muscular tenemos que hacer un estímulo efectivo, entrenar intenso y a su vez estar también en un superadicalórico, o sea, estar consumiendo más calorías de las que gastamos. Pero ese superadicalórico tiene que ser de aportar nutrientes, no es generar un superadicalórico por general, no es hacer un bulk, ese famoso, esa famosa etapa de bulking que para ahí es muy poco saludable y después lo que pasa es lo siguiente ahí, ¿generamos masa muscular? Sí, ganamos, ganamos peso y ganamos masa muscular, pero también ganamos mucho tejido adiposo. Siempre en un proceso de superadicalórico se va a ganar un poquito tejido adiposo porque es normal, pero la idea es que no sea mucho ese tejido adiposo que se gana, por eso siempre se busca hacer un superadicalórico de 200, 300, 300, 500 calorías, que es lo más lógico. Bueno, siempre lo que yo comienzo con el armado del programa es con una entrada en calor. La entrada en calor yo trato de que conste de ejercicios de zona media, anti-flexión, anti-rotación, anti-extensión, y también ejercicios como los crunch, siempre voy poniendo así de ejercicios de zona media, podemos llamar algunos básicos, vamos a poner una plancha baja, una plancha dinámica, y pongamos un trabajito de plancha disociada. Después me gusta siempre que hagan un trabajito por ahí de movilidad, una movilidad con bastón podría ser, y si tiene, por ejemplo, un día, que aquí quedó el empuje, porque iba a poner el empuje el primer día, pero si tiene por ahí en el día de trabajito de tren inferior, como va a ser en el día 2 y en el día 4, me gustaría también que hagan un trabajito de pasos de cangrejo con banda, también, es un buen trabajito, y por ahí, acá, explicarle al alumno, y al alumno, en nuestra asociación alumno, que haga series de aproximación. Luego va a ser la entrada en calor, luego va a ser la movilidad también, que haga series de aproximación, por ejemplo, en el primer día que tiene un banco plano, banco plano con barra, que haga antes series de aproximación, pero esto después luego volvemos. En plancha baja va a ser un trabajito de 30 segundos, por 3 vueltas o 3 series, la plancha dinámica que puede ir a ser un poquito más dificultosa, va a ser menos segundos, y la plancha disusada también es más dificultosa, va a ser menos segundos y 3 vueltas. La movilidad con bastón, esto no lo dosifico mucho, lo dosifico por ahí las vueltas que haga, y si hace pasos de cangrejo, yo lo que haría sería 4 o 5 pasos para cada lado. 4 o 5 pasos para cada lado. Después lo que hago yo es agregarle siempre el video del ejercicio, entonces lo que yo hago es ir a mi Instagram, voy a mi Instagram, ustedes están viendo el Excel todavía, y ahora le voy a pinchar mi red social, creo que ahora vamos a ver aquí, ahora ustedes están viendo acá, pero quiero subirlo, así ustedes pueden ver esto, a ver esto, acá está mi Instagram, así pueden ver mi Instagram, y lo que hago yo es buscar esos ejercicios de zona media, y los agrego al Excel, para que la gente, si yo no estoy en ese momento en el WhatsApp, diciéndoles cómo es el ejercicio, lo puedan ver, es fundamental que ellos tengan el video cómo se hace, y la explicación del video cómo se hace, para que hagan la técnica correcta, no obviamente, vamos a buscar los trabajitos de zona media, yo puse plancha baja, plancha dinámica, y plancha disociada, creo que están, si no me confundo por aquí, a veces me puedo olvidar de cuando los hice, pero están por acá, yo sé que subí hace en ese tiempo, unos ejercicios de zona media, están muy muy buenos, aquí excelente, lo que hago acá, es ver el video, les copio el link, acá tienen la plancha baja, la plancha dinámica, y creo que el 3, es la plancha disociada, disocio brazo y pierna, es muy complejo, pero el chico ese tiene una base, lo que le pasaba es que ahí estaba, se sentía que estaba muy estancado, que no estaba progresando, acá ustedes todavía están viendo la pantalla, excelente, no se vea los videos, link, link, y los copio, y luego les voy a poner solamente, el de movilidad de bastón, después el de paso cangrejo, tengo también video de eso, pero luego se lo mando, para no estar tampoco tan, no sea tan largo el video, movilidad de bastón, le vamos a poner este, que es un muy buen ejercicio, la articulación del hombro, va a estar demandada, en todos los ejercicios de tren superior, y también a veces en ejercicios de tren, inferior, dependiendo que hago, pero va a estar bastante demandada, entonces lo que hago es, copio y pego, copio el link, y se lo pego acá, lo que yo hago, me gusta que haga estos movimientos, por más que sea largo el tiempo, lo que podamos, que para que sea medio engorroso, pero me gusta que los haga todos, y que los haga dos vueltas, como yo les indiqué, y también los pasos del cangrejo, que después, eso se lo mando, o se lo linkeo aquí también, pongo acá, videos, y acá iría el de pasos del cangrejo, la serie de aproximación, se las explico, dependiendo de qué ejercicio tiene, dependiendo de qué hace, se lo voy a explicar, y siempre hago una o dos series de aproximación, me gusta que hagan, eso olvídate, después, pasamos a ver qué hace en cada día, después de tener la entrada en calor, pasamos a ver qué hace en cada día, obviamente, la entrada en cada día, siempre la voy variando, para que no se haga muy monótona, y aburrida, y la reestructuración, yo hago según el nivel del alumno, veo qué progresión hago, si hago una progresión lineal, en la cual semana a semana, vamos avanzando, o una progresión más ondulante, para un intermedio avanzado, cada dos semanas la progresión, pero bueno, eso después se ve, y voy cambiando, voy variando las siguientes horas a media, para que no se hagan monótonos y aburridos, pero después, lo que es el programa de entrenamiento, esto yo no lo toco, a grandes escalas, no lo toco por cuatro, seis o ocho semanas, lo que voy haciendo, es pequeños cambios, pequeñas modificaciones, y la que vamos haciendo, semana a semana, domingo a domingo, si se sumó por ejemplo, este chico se sumó hoy, y arranca, creo que mañana, miércoles, pero, a la semana, el miércoles, yo le digo, bueno, mandame qué pesos utilizaste, en cada ejercicio, entonces ahí vamos viendo, a ver qué progresión utilizamos, eso se va hablando, ese es el feedback, que yo tengo con mi alumno, y mi alumna, en mi asesoría, ¿no? Yo haría, primer día, un trabajito de empuje, segundo día, haría un trabajito de zona, de tren inferior, de tren inferior, con énfasis, en zona anterior, o dominante de rodilla, en dominante de rodilla, en el día 3, haría un trabajito, de tracción, en el día 4, va a ser un trabajito, de tren inferior, énfasis, en zona posterior, recuerden que siempre, lo que hacemos nosotros, es énfasis, en esas zonas, cadera, ¿por qué? porque nunca vamos a poder, aislar la musculatura, lo que hacemos, es un énfasis, en esa musculatura, un upper body, en tren superior, va a ser en el quinto día, y después, lo que vamos haciendo, es, viendo, cómo va a ser, los diferentes ejercicios, y los enfoques, que vamos a buscar en esos ejercicios, si hacemos un trabajito de empuje, yo trabajaría un banco plano, banco plano con barra, después, obviamente, lo que se puede hacer, ¿por qué? en un trabajito, el trabajito de upper body, yo podría ir acá, y poner directamente, un banco plano, con mancuernas, ¿por qué las mancuernas? La mancuernas, lo que va a hacer, es mayor ROM, mayor rango, óptimo de movimiento, mayor hipertrofia mediada, por estiramiento, más capacidad, de hacer transferencias, de fuerza, o sea, hay muchos estudios, que hablan, de cuando una persona, hace un trabajo, con mancuernas, además de tener, todos esos beneficios, que les comenté, después, hay una buena transferencia, positiva, a generar mejores ganancias, de fuerza, en el banco plano con barra, o sea, si vos estás muy estancado, con el banco plano con barra, probá, hacerme caso, hacer unos días, unas semanitas, con mancuernas, y después vas a ver, que si volvés al banco plano con barra, vas a tener más fuerza, eso pasa, bueno, acá dosis, las reps, a mí lo que no me gusta, que a veces la gente me pregunta, profe, pero ahí tengo muy poco volumen, o por ahí, hay pocos ejercicios, el profe anterior, por ahí me daba mucho más ejercicio, yo lo que busco, es que, no haya mucho volumen, no haya muchos, muchos ejercicios, si no me gusta, que hagan una sesión de entrenamiento maratónica, que sea una serie de Harry Potter, de tres horas, entre mí, una hora, una hora, a intensidad de salta, yo prefiero darle tres, cuatro ejercicios con grupo muscular, pero que vayan a una intensidad altísima, un reel cercano al fallo muscular, de cero a cinco, y que entren realmente intenso, yo prefiero eso, a que hagan un montón de ejercicios, un montón de series, repeticiones que sea un volumen altísimo, pero realmente, las series efectivas, no sean las correctas, haya series de, series extras, series de repeticiones extras, que no sirven, entonces, un banco plano, repeticiones, pondría ocho, a mí me gusta hacer bastante más fuerza, en banco plano, o sea, ustedes recuerden que nosotros tenemos, para generar hipertrofia, para generar fuerza, tenemos de seis a treinta y cinco, repeticiones dicen los estudios, que se gana hipertrofia, o sea, en toda esa gran escala, de repeticiones, se gana hipertrofia, siempre y cuando, vos generes tensión mecánica, vos siempre y cuando, entrenes intenso, ustedes recuerden que tenemos, tres formas de generar hipertrofia, tensión mecánica, estrés metabólico, la aceleración muscular, la dañina muscular, esto se da, como consecuencia de estas dos, pero estas dos, la más importante es la tensión mecánica, es entrenar pesado, y entrenar intenso, pero que, la carga interna, que se genera a nivel, fibrilar, a nivel interior, de la célula muscular, sea, alta también, porque viene, esta, 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 esta pequeña clase de hipertrofia, pero para que a ustedes les quede claro, que cuando ustedes peten kilos en la barra, o en la máquina, o en la cuerna, o en la barra, lo que fuese, eso es carga externa alta, la carga externa alta, con una mala técnica, no genera carga interna alta, y por lo consiguiente, no genera tensión mecánica, entonces, es, cargar pesado, carga externa alta, tener una buena técnica, y tener una, con una buena técnica, tener una carga interna alta, tener una carga interna alta, genera tensión mecánica, y tensión mecánica, esa tensión, a nivel muscular, es lo que genera hipertrofia, pero bueno, eso es, es más de hipertrofia, y tengo un montón de informaciones, de formaciones sobre eso. Cuatro series, a mí en el banco plano no me gusta, hacer un reel muy, muy bajo, porque también es inseguro, porque para ahí requiere ayuda, me gusta ir a, a reel 0, 1, 2, en máquinas, en, en ejercicios más seguros, bueno, articulares, analíticos y demás, en los básicos, en los más globales, a mí me gusta ir a un reel 4, pero esto es un ejemplo, obviamente. Pausa, yo siempre le pongo, la necesaria. ¿Por qué la necesaria? Los estudios dicen, que es, realmente vital, descansar lo necesario, para poder dar el máximo, en la serie siguiente. Bueno, aquí, lo que yo le hago, es linkearle un video, de banco plano, con las explicaciones, desde el banco plano, esto me parece, brutal, todas las explicaciones, que tenemos aquí, obviamente, deben faltar, no recuerdo que yo hablaba, con un chico que, hacía powerlifting, que me decía, mirá Juli, voy a hacer esto, esto y esto, y yo lo iba ideando, porque me parecía, muy importante, siempre dar la, la información, de valor correspondiente. Bueno, banco plano, y se lo linkeamos, el peso, esto para que lo utilice, el alumno, para que vaya, poniendo, el quilaje, que utiliza, con estas repeticiones, en la primera semana, y ahí vale, ahí hacemos el feedback. Bueno, yo después pasaría, acá hay muchas cosas, que se pueden hacer, pero ahí haría un banco inclinado, para trabajar la, la porción clavicular, o haría unas poleas, unos cruces en polea, unos cruces en polea, de arriba, o de abajo hacia arriba, de abajo, hacia arriba, para trabajar, lo que es la porción, clavicular, y yo tengo hace poco, que subí unos videoditos, que los hacía, bastante, que para ir, lo que puede pasar, que en el gimnasio, se complique, porque los hacía sentados, llevaba un banquito, y los hacía sentados, eso es lo que te permite, mayor estabilidad, la estabilidad, es una de las variantes, o de los componentes, más importantes, porque te permite, poder aplicar más fuerza, y poder aplicar más fuerza, te permite, generar más hipertrofia, al fin y al cabo, es muy importante, pero bueno, obviamente siempre se entiende, que a veces no se puede hacer eso, acá tengo las variantes, de polea baja, para la porción, clavicular, la porción superior, del pectoral, que acá, esto, si se puede ir, a un estrés más, metabólico, un estrés más metabólico, quiere decir que, lo que hacemos es, meter un poquito, más de repeticiones, hasta podemos hacer, a veces combinaciones, tranquilamente, acá le puedo poner una combinación, porque acá también, me lo permite, poner la combinación, tranquilamente, puedo poner, cruces en poleas, de abajo hacia arriba, más, arriba, hacia abajo, tranquilamente, y que en ambas, haga 15 repeticiones, pero eso va a traer, mucho volumen, y habrá que ver, ahí según el alumno, pero tranquilamente, puede ser, y acá estamos, con altas repeticiones, lo que podemos hacer es, bajar las series, en ese caso, o si no, va a ser, muy demandante, a nivel de volumen, y mucho, muy demandante, a nivel de trabajo, pero el real, lo vamos a hacer, cercano al fallo muscular, pero por el estrés metabólico, por la cantidad de repeticiones, que generamos, y, obviamente, como les expliqué, lo hace, con el banco, y acá también, lo vamos a poner lo mismo, necesaria la pausa, no vamos a generar, que pueda, tener una complejidad en ese lado, aquí, al haber puesto empujes, yo tengo que ya pasar, un trabajito de hombro, un trabajito de, que puedo trabajar, un volateral, puedo trabajar, un pre militar, que sí o sí, aunque sea, un trabajito de, de pre militar, o de vuelo lateral, tengo que meterle, pre militar, lo que va a buscar más, es el deltoide, anterior, el volateral, va a buscar más, un deltoide lateral, lo que se llama, el deltoide lateral, va a estar más beneficiado, de series altas, pero bueno, eso lo vamos viendo, pre militar, yo, lo haría con mancuernas, por más que no estoy tan estable, y por más que, no es lo más beneficioso, para generar hipertrofia, pero es un ejercicio, que a mí me gusta, puede ser con mancuernas, o si no lo puedo, a veces puedo, tan queridamente, terminar variándolo, y hacerlo con, con barra, o máquina, pero, a mí me gusta por ahí, con mancuernas, lo que si no recuerdo, creo que tengo que ir, muy lejos, de mis ejercicios, pero tengo seguro, un trabajito, de pre militar, con mancuernas, lo que pasa que, me lleva más tiempo, a mí, a armar el programa, pero bueno, a mí me gusta tomarme el trabajo, y que todos los ejercicios, tengan su, su videíto, tengan su explicación, para que a la gente le guste, bueno, acá es lo que vamos a hacer, vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner eso con máquina, ¿por qué con máquina? Porque va a estar más estable, va a tener más capacidad, de aplicar fuerza, y por lo cual, va a tener, en Hammer, va a tener más capacidad, de aplicar fuerza, necesaria, y ahí le ponemos el video, yo aquí, yo manejaría también, por ahí, tres series, buscaría un reel, también bajo, recuerden que, la ciencia dice, un reel, de entre 0 a 5, se toca falla muscular, es lo mejor, para hipertrofia, en máquina Hammer, haría un pre militar, o pre militar en máquina, podemos poner, para que la gente, pueda hacerlo también, en otras máquinas, porque para ahí no tiene la Hammer, y se lo combinaría, con unos vuelos laterales, y haría unas, repeticiones 12, porque los, los deltoides laterales, se van a beneficiar mucho, de repeticiones altas, acá por ejemplo, si yo tengo una persona, que es muy avanzada, metería un drop set, por ejemplo, una metodología de entrenamiento avanzado, le metería, que se va a ver muy beneficiado, pero bueno, eso lo vas viendo siempre, con el alumno, en este caso, acá tiene una muy buena máquina, que este es un gimnasio, que está muy bueno aquí, en la ciudad de La Plata, que es una muy buena máquina, pero lo que yo quiero que haga, lo va a hacer con, acá también es un muy buen ejercicio, para vuelos laterales, pero, voy a buscar que lo haga con mancuernas, el trabajito de vuelos laterales, creo que lo tengo, acá en el guía de hombros, bueno, acá también tengo otro ejercicio, de movilidad articular, muy bueno, muy importante, con bandas también, muy bueno, yo lo hago mucho en mi guía de hombros, el trabajito con bandas, el trabajito con rotadores internos, los externos, lo bueno, me olvidé hoy decirles al principio, ejercicios de rotación externa, con banda, rotación interna con banda, siempre lo hagan con banda, lo hagan con mancuernas, perfil de resistencia, con la mancuernas, la gravedad, para cualquier lado, acá se ve un trabajito, de premeditar, también está bueno este video, para que la gente lo pueda ver, y creo que después, ya vuelvo a hacer un trabajito, ya voy a hacer un trabajito, de vuelos laterales, aquí, esta técnica, la veo bastante deficiente, no me gustó mucho, pero moví mucha carga, ahora estoy haciendo mucho más prolijo, aquí, lo estoy haciendo mucho más prolijo, ahí yo lo que haría, sería cuando yo le linkeo, el video, explicarle, cuál es realmente la ejecución correcta, aquí, le pongo en la segunda columna del video, para que la gente pueda saber, y ya después voy a pasar a triceps, voy a hacer un triceps francés, con barra, para trabajar las tres porciones, y unas extensiones de triceps, en polea, para enfatizar la porción, larga del triceps, la cabeza larga del triceps, vamos a hacer, unas, 10, 10, 8, 8, en francés, y unas 12, 12, 10, 10, en, en extensión de triceps, y acá el reel en francés, al hacerlo con barra, vamos a hacer un reel 3, y acá en hacer, en polea, puedo meter un reel 1, tranquilamente, vamos a poner necesaria, obviamente, como ya les expliqué, y después vamos a pasar, a linkear los videos, vamos a ver, los ejercicios de triceps francés, yo subí hace poquito, una explicación de cómo hacerlo, yo, me gusta mucho hacer triceps francés, con barra, también es muy bueno, hacerlo con bancuerna, con bancuerna, se lo doy más a la gente, más avanzada, lo que también permite, el trabajito con bancuerna, es más recorrido, más trango de recorrido, más hipertrofia, medida por estiramiento, como les comenté hoy, así que me viene muy beneficioso, aquí, a mí me gusta poner el triceps, en polea, unilateral, unilateral, porque, cuando nosotros, no hacemos, no sé, ¿dónde está el video? ahí está, cuando hacemos con, con el cable, con la polea, y el cable, a dos manos, lo que hacemos es, que el perfil, y la línea de fuerza, se abra hacia afuera, con hacerlo unilateral, y alinear, el, nuestro húmero, con la polea, el, el estímulo, va a ser más correcto, y la línea de fuerza, es bien vertical, acá, copiamos y pegamos, y acá yo le pongo, le voy a especificar, triceps en polea, unilateral, y, copiamos, y luego vamos a triceps francés, con barra, que lo tengo hace poquito, yo me acuerdo haber hecho un videito, de triceps francés, con barra, acá el triceps francés, se va a llevar el trabajo, en las tres cabezas por igual, del triceps, y acá se lo vemos, y ahí terminamos con el primer día, pero obviamente esto tiene un feedback, este día, obviamente hay ejercicios, a veces que al alumno no le gusta, ejercicios que también se puede, buscar el mismo estímulo, en la misma porción, pero de diferente forma, o sea, esto se va variando, no es que va a ser, totalmente estricto, y yo le mando esto, y bueno, ya está, chau, nos vemos cuando tenés que renovar, en tres meses, no, esto se va viendo, se va viendo el feedback, se va haciendo la devolución, y semana a semana, y día a día también, vamos hablando, y viendo cómo se siente, las sensaciones que tiene, y demás, eso no importa, yo le puedo poner a veces, hoy manejé con Rir, pero a veces, pues ahí le hago una columna, una columna, se la agrego, y le pongo RPE, que es la escala, que puede ser la escala de Bor, las sensaciones, las percepciones del alumno, sensaciones, ejercicios que uno tiene mejores sensaciones que otras, por ahí le pongo en banco plano con barra, me pone sensaciones no muy buenas, y le pregunto por qué, porque esto me lo va enviando, y después cuando hace el quinto día, que hace banco plano con mancuernas, me pone sensaciones espectaculares, y le pregunto por qué, a ver qué te gusta más, te sentís más cómodo, te sentís más fuerte, te ves que tenés mejores, ganancias con eso, y eso se va hablando, ese es el feedback con el alumno, y bueno, también es saber, ayudarnos en ese sentido, bueno, aquí, en lo que es, tren inferior, zona anterior, ya quería yo decirles, que a veces por ahí, nosotros hacemos un peso muerto, por ejemplo, que es más dominante, de cadena posterior, y va a estar en el día 4, el aductor tiene que ver, el aductor labura, como secundario, en ese ejercicio, en esa visarra de cadena, entonces, va a ver que a veces, hay grupos musculares, que están en los dos lados, así que, no nos vamos a poner tan, específicos en eso, y la idea es como, enfatizar un poco más, lo que sería dominante de rodilla, los cuádriceps, y después luego acá, los dominantes de cadena, los ischiotirales, los ischusurales, mejor dicho, y los bloquios. Aquí vamos a tren inferior, lo que vamos a hacer en tren inferior, que yo recuerdo, creo que, hay, bueno, esos son videos que yo veo, en mi canal de YouTube, que, hay varios ejercicios, de, de tren inferior, hola, que ahora lo vamos a ver, por cierto, subí ayer, no, hoy lo subí, es una clase muy buena, de tres horas de entrenamiento, y nutrición, que la di con, con dos colegas. Bien, obviamente la sentadilla yo vuelvo a gastar, pero lo vamos a poner después, ese, a mí, cuando hago, tren inferior, me gusta hacer como, primer ejercicio, una, unas extensiones, en cuadrillera, cuando, está acá, me gusta hacer, me gusta hacer, unas extensiones en, máquinas de cuádriceps, claro, va a dar el ejercicio, me gusta hacer unas, extensiones en, máquinas de cuádriceps, para no pasar a hacer, las sentadillas y la prensa, sin estar realmente, bien, enfocado, en el entrenamiento de piernas, me gusta hacer, unas extensiones en, máquinas de cuádriceps, y me gusta hacer, repeticiones, altas, o no, o ponerle a mis alumnos, repeticiones altas, y un reel bajo, la pausa necesaria, y aquí le linkeamos el video, y luego, bueno, ahí vemos, obviamente que, nosotros tenemos que entender, que por ejemplo, para mayor hipertrofia, si yo tengo tres ejercicios, tengo una sentadilla libre, tengo una sentadilla en máquinas MIT, y tengo una prensa, para hipertrofiar los cuádriceps, o una, una hack, para hipertrofiar los cuádriceps, siempre, va a haber más hipertrofia, en, en las máquinas, o sea, en la máquina hack, en la, en la prensa, luego hay la máquina MIT, en sentadilla, en máquina MIT, y luego hay la máquina, la sentadilla, en peso libre, no quiere decir esto, que no tienen que hacer pesos libres, mis alumnos, y no quiere decir, que yo no haga pesos libres, o que la gente, no tenga que hacer pesos libres, tienen que hacer, porque da fuerza a nivel global, pero lo que tiene, que hay mucho más componentes, cuando nosotros hacemos, eh, pesos libres, hay un componente de inestabilidad mayor, por eso el glúteo, tiene que trabajar muchísimo, para estabilizar la cadera, eh, el glúteo medio, principalmente, el core, tiene que trabajar mucho, entonces se disipa mucho la fuerza, y el enfoque, no va tanto al cual, y se va a bajar un poquito, voy a subir un poquito el aire, porque me estoy, muriendo de frío, pero, está bueno aclararlo, que para ahí yo no lo pongo, y diga, no, pero no pone, no pone sentadilla, pero bueno, a ese no lo pongo, ahí me, en prensa, para mí me gusta manejar una carga, por ahí, unas rapididades más bajas, y una carga, más alta, y un reel, también me gusta ir, un reel no tan, tan cercano, porque para ahí puede tener, cierto riesgo, si yo pongo, fallo total, pero un reel bajo, me gusta, en prensa, y ahí me gusta, siempre aclararle, hay un video que yo subo, hace poquito, que, que, o sea, y tuvo, tuvo sus, sus, ahí, como que, controversia, pero, si yo bajo, más profundo, de lo que es, mis 90 grados, va, a, a ver, menor trabajo, en el cuáriset, y se va a activar, muchísimo más los glúteos, y yo lo que, los glúteos, yo trabajo en otro lado, en una sentadilla vulga, por ahí, pero acá, quiero trabajar los cuáris, entonces, yo siempre le digo a la gente, que Baja está ahí, que no tiene por qué, hacerlo tan, tan profundo, pero a veces, hasta yo mismo lo hago profundo, así que no, no hay problema con eso, bien, yo luego haría, una sentadilla vulga, con, énfasis, en cuárisets, recuerden, que, para enfatizar, cuárisets, énfasis en cuáriset, para enfatizar cuáriset, en sentadilla vulga, vamos a hacer 8 y 8, 4, series, y acá, un reel 3, recuerden que, el reel son las repeticiones, que nos dejamos en recámara, no sé si lo expliqué esto, pero el reel, es, de 0 a 5, es el, según la ciencia, lo más cerca de una falla muscular, y lo que mejor va a generar hipertrofia, pero, son las repeticiones, que nos dejamos por hacer, repeticiones en recámara, se le dice, yo, por ejemplo, hago, vuelo a 3 con 10 kilos, y, tenía que hacer 10 reps, lo sentí que podía haber hecho 20, quiere decir que ahí, me dejé, 10 repeticiones en recámara, o sea, que estoy muy lejos de mi fallo, por lo cual, mi fallo muscular, por lo cual, no voy a generar hipertrofia, recuerden también, que hay muchos tipos de fallos, fallo muscular, fallo técnico, que es igual, tengo un montón de videos explicados, y en mis formaciones, también está todo eso explicado, pero bueno, con la cosa, me lo ponen en comentarios, y yo lo, se lo explico, porque me gusta también, sentadilla vulga, vamos a ir, que lo tengo hace poquito explicado, que está, está bastante, creo yo, bien explicado, y se entiende, recuerden, cuando hacemos sentadilla vulga, con énfasis en cuáris, tengo que bajar el tronco, bien vertical, y ahí va a ser más, énfasis en dominante de rodilla, si yo quiero que sea más dominancia, en el glúteo, lo que hago es, flexión de tronco, y bajo en diagonal, no vertical, y ahí enfatizo más los glúteos, eso va a estar en el día 4, el de énfasis en glúteos, perfecto, a mí, por más que gemelos, no, o solio, por ahí no sea, de cadena anterior, me gusta, se me trabajaron los dos días, porque considero que es, que es algo que tengo que hacer, elevaciones de talones, o también le pongo los dos días, que trabaje solio, recuerden que, gemelos, vosotros, está compuesto por, tríceps ural, y el solio, recuerden eso, cuando hago solio, cuando hago, cuando hago las elevaciones de talones, con la rodilla flexionada, estoy aburrando el solio, no los gemelos, recuerden eso, los gemelos, es con la rodilla extendida, recuerden eso, que es para que, para mí parece una boludez, pero para mí no lo sabemos, para mí trabajan, con la rodilla flexionada, y hacen las elevaciones, y piensan que están trabajando los gemelos, y están trabajando, el solio, perfecto, creo que tengo, bueno, esta no puede faltar, esta la vamos a poner, el ejercicio 4, la hack, que me encanta, y acá me gusta ir a un reel, me confundé, máquina, hack, acá vamos a hacer, 12, 10, 10, 4 series, un reel 2, necesaria, y ahora vamos a pincharle el video, y después trabajar solio, solio, va a ser, repeticiones altas, 20 repeticiones, por 3 series, un reel, también bajo, puede hacer acá tranquilamente, entre 15, explicarle que puede ser entre 15 y 20, tampoco va a ser, tantas repeticiones, pero, realmente se ve beneficiado mucho, de repeticiones altas, ese tipo, ese tipo de musculatura, aquí, pantorrilla, tranquilamente, lo podemos poner en los dos lados, en los dos días, lo de que es solio, pero también explícale, que haga elevaciones de talones, con, 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 roisa extirada, necesaria, y acá le ponemos el video, también, bien, luego vamos a pasar, al día de tracción, pasamos al día de tracción, y vamos a trabajar, como primer ejercicio, una dorsalera, vamos a hacer, 12, 10, 10, acá recuerden, cuando yo voy bajando un poco las reps, va subiendo el peso, voy subiendo un bloquecito del peso, 4 series, acá el reel puede ser un reel 3, el peso es para que coloque la persona, y vamos a poner la pausa necesaria, y luego vamos a pasar, a, a, colocar el video, yo creo que subí hace poquito, si no me confundo, perfecto, aquí recuerden, para que, si no me deja abrir uno, esto, me molesta cuando me pasa esto, porque no me deja, ah, ahí está, no me deja copiar y pegar, aquí recuerden que cuando, para ir a incriar como el tronco, hacia atrás un poco, se va a llevar, más demanda, en la musculatura, del todis posterior, yo lo hago bien vertical, trabaja más el dorsal ancho, y obviamente, otras musculaturas, que se ven, eh, demandadas en la extensión de hombro, pero, para que, eh, recuerden eso, por salera, me gustaría hacer un, un remo bajo, en polea, o en máquina, para que se entienda, hacer, 10 repeticiones, en, en todos los, en todos los ejercicios, en todas las series, acá también, un reel 3, y una pausa, necesaria, aquí, yo lo que quiero es, que recuerden, que es más beneficio, trabajar el remo, con dos agarres, y no hacer el famoso, remo gironda, porque, nosotros vamos a tener, el tope de nuestra estructura, de la panza, entonces tenemos, menos extensión de hombro, y menos, hay mucha rotación interna, por más que el dorsal, sea un rotador interno, no nos vamos a ver beneficios, de esto, y acá tenemos el ejercicio, con la explicación, que también le decir, yo siempre le digo a la gente, que trate de leer, si no, no vio mi post, que intente leer, el video, que intente leer, la explicación, porque también, forma parte, de su aprendizaje, y forma parte de, para que estoy haciendo, cualquier cosa, ahí está, forma parte de, de comprender, viste, lo que estamos haciendo, se me fueron los videos, que estábamos, linkeando, bueno, bueno, acá también, por ejemplo, tranquilamente, esa persona, cuando hace el trabajito, de tracción, se lo puedo combinar, con una, con una dominada, si tiene, mucho, mucho tiempo entrenando, lo puedo combinar, con unas dominadas, o puede hacer, algún, ejercicio, de, de, de progresión, de las dominadas, primero, haciéndolo, obviamente, que no, si no va a estar en estos niveles, ni en Pepe, mis alumnos, no están en estos niveles, por más que, recién ahora, comenzó entrenando, yo considero que no está, pero por ahí, pudo hacerlo, por ahí, pudo hacerlo con banda, en un pie, que viene ahora, esta es la fase excéntrica, por ahí no, no, no la haría ahora, pero, ya lo debería poder hacer, yo creo que, puede ya ser dominada, completas, pero si no puede, lo haría con banditas, que viene como bien ahora, que está muy despiertas, a un pie solo, no a dos, ahora viene a un pie, pero esto es también otra forma, de trabajar, la, la musculatura, de la espalda, vamos a volver por aquí, y le vamos a poner, se lo pusimos como segundo ejercicio, esto es, esto vamos a poner, para que se entienda, lo de abrir, porque si no la gente, se puede perder, en combinación, vamos a poner aquí, ahí está, perfecto, yo luego haría un cerrucho, con bancuerna, cerrucho, 8 y 8, acá abrazo, y el reed, no tan alto, necesaria, perfecto, y acá creo que está hace poquito, lo había subido el video, no mucho, estaba por aquí, si no mal recuerdo, y, ahora después pasamos a hacer trabajitos, de, de bíceps, lo que todos queremos, y, recuerden que yo, por ejemplo, músculos como bíceps, tríceps, yo no le pongo tanto ejercicio, son tres ejercicios, por, por grupo, muscular, en ese caso, está más que suficiente, lo que yo le hago énfasis, es, que entienda, que tiene que trabajar, en, varias posiciones del hombre, el hombre en posición de flexión, o sea, por delante, el hombre en posición neutra, y el hombre en posición, de extensión, va a enfatizar, diferentes porciones, tanto en el tríceps, como en el bíceps, más, se ve en el bíceps, por ejemplo, yo ahí se le puse un serrucho, les puse el video, les voy a poner, un bíceps martillo, para trabajar la porción, brachial, un bíceps, combinado con un bíceps, en banco Scott, para trabajar, la, lo que sería, la, en flexión, y trabajar la porción corta, y un, curve, vallésian, en polea, con el hombro en extensión, para trabajar la porción, eh, larga del bíceps, aquí vamos a ver 10 y 10, para que trabajen los ambos músculos, tres series, y acá cuatro, un reel, bien cercano al fallo en ambos, más, puede ser, en la polea, y en el banco Scott, el bíceps martillo, va a ser más complejo, pero, al ser, un trabajo analítico, se puede hacer tranquilamente, y luego le ponemos, fonsa necesaria, excelente, y, lo que hacemos después, es, linkear los videos, el curve, creo que está, acá tenemos un bíceps martillo, está pesado, y está bien hecho, se lo linkeamos, y el banco Scott, ahora se lo, se lo vamos a linkear también, y el curva, ya tendremos que linkearle, creo que el curva, si no me confundo, lo hice por estos días, pero puede que no, ahora lo busco, si no, aquí, perfecto, curva, con explicación, va a enfatizar, la cabeza larga, del tris, del bíceps, y se lo linkeamos, curva, estaba, solo, en polea, perfecto, y luego faltaría, linkearle, lo que sería, el banco Scott, que, está aquí, en fijados, ahora lo van a ver, hasta que arranque, ahí ya, el banco Scott, en porción corta del bíceps, perfecto, dice el banco Scott, y se lo linkeamos, aquí, excelente, y ahora vamos a los últimos, dos días, vamos a, enfatizar ahora, la cadena posterior, yo también, comienzo con, curva moral, acostado, que también puedo hacer, con 15 reps, 4 series, sí, 4 series, y un reel, 3, con pausa, necesaria, y vamos a, linkear el video, de, el, curva moral, eh, puse acostado, ¿no? o sentado, no me acuerdo, pero creo que puse acostado, aquí también lo vamos a poner, un peso muerto, rumano, vamos en busca, del día de piernas, que trabajamos más, bueno, va a estar también hip trust, olvídate que va a estar, acá está el, el video de los, de las diferencias, de rincer y fallos, está muy bueno, y acá en el día de piernas, este fue un día que yo, combiné, este es un trabajo mío, combiné, tanto, cadena anterior, con cadena posterior, pero van a ver, los diferentes videos, aquí de solio, perfecto, esto vamos a limpearlo, porque acá, está el trabajito, como un poquito, con máquina hack, o pendular, mejor dicho, esta es pendular, después un trabajito, en la máquina Sisi, y, creo que después, voy a dar trabajitos, de cadena posterior, que los hablan combinado, esto es un trabajo mío, es un entrenamiento mío, empezó muerto, y luego creo que hago, un curve moral sentado, y un curve moral acostado, perfecto, ahí tenés los videitos, entonces vamos a poner, curve moral, costado, lo que quiero es corregir esto, porque yo puse hoy hack, y es, pendular, para más entendimientos, perfecto, bien, curve moral acostado, después yo haría, un peso muerto, peso muerto en la mano, puedo hacer tranquilamente, un curve moral, sentado, también, con mismas sensaciones, y mismas repeticiones, y mismo reel, acá un peso muerto no, más bajo las repeticiones, y, voy acá, a meter un reel más alto, pausa necesaria, aquí, perfecto, copiamos el de, el de curve moral sentado, y acá vamos a linkear, el de curve moral, el de, peso muerto, romano, perdón, peso muerto romano, que está ahora aquí, que este fue un trabajito, bastante pesado, que hicimos con un amigo, de mi facultad, pesado para mí, porque, hacía mucho, no hacía, peso muerto romano, perfecto, entonces, se lo linkeamos, yo aquí haría, una sentadilla búlgara, con énfasis, en glúteos, recuerden que, lo que hacemos, es bajar más en diagonal, cuatro series, y acá podemos, poner un ritmo más bajo, acá vamos a poner, la pausa necesaria, la pausa necesaria, volvemos a los trabajitos, acá lo que yo puedo hacer, para hacerlo más rápido, busco, el de, presentadilla búlgara, con énfasis, en cuárdices, pero estaba en ese video, ambos dos explicados, y lo que hago es, ir al de glúteos, y lo linkeo, perfecto, y ahí tengo el día cuatro, acá lo que yo puedo hacer, por ahí tranquilamente, meterle a un trabajito, más de tocada, con L, o cuando hago solio, que también haga elevaciones, elevaciones de talones, tanto con flexión de rodillas, como con flexión de rodillas, o una máquina de aductores, eso se va viendo, a ver cómo se siente, a ver bueno, pero si fue realmente intenso, en todas las series, lo va a sentir, lo va a realmente sentir, y bueno, y acá me gusta a mí, trabajar, lo que es, el upper body, el superior, me gusta, meterle, más trabajito, por ahí a los deltoides, que se vieron muy relegados, en el día uno de empuje, solamente hicimos tremilitar, y volaterales, y por ahí en tracción, no pusimos nada, de vuelos posteriores, por ejemplo, o de trapecios, me gusta también meterle esos días, pero bueno, eso lo vamos viendo, vamos a poner primero, banco plano con mancuernas, a linkearlo, el de banco plano con mancuernas, me gusta que trabaje cosas, que por ahí no, no estuvo haciendo, o banco plano, o puede ser un banco inclinado, con mancuernas, tranquilamente, que hoy no laburó, en el día, uno de empuje no laburó, el banco, banco, el banco inclinado con barra, acá no lo laburó, entonces puede ser un banco inclinado, con mancuernas, para agarrar un poco, va a ser 12 repeticiones, 4 series, el reel, al ser con mancuernas, no va a ser tan cercano al fallo, el mío fue muy cercano al fallo, van a ver si Dios, se van a reír mucho, pero fue con mancuernas de 50 kilos, así que, estoy perdonado, creo yo, después, lo que haría, sí, le podría poner una máquina, de remo, para qué, creo que copié, de remos, en máquina, a mí me gusta hacerlo, siempre en lateral, para poder meterle, la inclinación homolateral, y ya estar activando el dorsal, que es una de las funciones, la inclinando homolateralmente, el tronco, así que, viene muy bien, y yo se lo pongo en combinado, porque me gusta en estos días, darle bastante, estrés metabólico, remo, en máquina, acá lo que hago, entonces al ser combinado, bajar, y bajar también las series, y, le bajo, cuatro, para, pecho, y tres, para, espalda, para que se entienda, entonces, le linkeé acá, el otro video, perfecto, luego, podríamos hacer un trabajito más, yo haría, por ejemplo, un trabajito de máquina, peck deck, que nos hicimos, en el día uno, en empujes, y haría para ir un trabajito de trapecio, peck deck, más, un face pull, también puede ser, o un trabajito, peck deck, me gusta trabajarlo pesado, me gusta trabajarlo, a estrés metabólico, series altas, y el face pull, puede ir más a técnico, más a control motor, más hacerlo perfecto, se puede ir a ir a menos repeticiones, 15 reps, en peck, y, 8 reps, en face, 8, en, en face, voy a parar, para que se entienda, 8 en face, series, vamos a poner 4 acá, que tampoco tiene tanta demanda, reel, un 3 para peck deck, y, un reel 4, para, face, pausa necesaria, y ahora vamos aquí, a niquear el peck deck, perdón, lo copié mal, perfecto, y luego vamos a buscar, un trabajito de face pull, que tengo, pero hace, no sé, dónde estará, ese trabajito de face pull, pero que tengo, tengo, estoy segurísimo, porque es un trabajito, muy complejo, muy completo, para, a nivel postural, que no, lo tengo hace poquito, hace poquito, hice un vídeo, de cómo corregir, es la postura típica, está tanto tiempo, en la computadora, que tenemos los hombros, retradidos, hacia adelante, adelante, bueno, el face pull, el elongar el pectoral, el trabajar de los músculos, posteriores, músculos de la espalda, es muy beneficioso, para mejorar esa postura, así que si vos estás en tu casa, trabajas mucho tiempo, en la computadora, o estás por ahí estudiando, y demás, este tipo de cosas, te vienen muy bien, lo estoy pasando, no me estoy dando cuenta, aquí está, perfecto, face pull, está, lo primero que hago en este vídeo, es elongar bien el pectoral, luego, trabajo, no me acuerdo si trabajo remos, trabajo trapecios, face pull, acá está el face pull, entonces puedo copiarlo ya, para que la gente sepa, ese face pull, después viene trapecio, que también trapecio lo puedo poner, un trabajito de, de vuelos laterales y trapecio, vuelos laterales, más trapecio, puedo poner, es en máquina, y acá puedo poner, bíceps, martillo, no, bíceps, agarre, supino, en banco, en banco inclinado, y tríceps, puedo ponerle un tríceps, tras nunca, ya lo vamos a ir limpiando, de un poquito, pero primero vamos a agulaterales, vamos a ver unas repeticiones de doce, doce de diez, cuatro, un ring para ambos, tres, y lo que hacemos es, el trapecio, lo podemos linkar en este video, porque lo va a entender, y el de vuelo laterales, obviamente le vamos a buscar, el de vuelo laterales con máquina, que no está muy lejos, perfecto, entonces lo que hacemos es, ir hacia atrás, bueno, por ejemplo, hip chas, no pusimos en el día de, sí, lo vamos a poner, no pusimos el hip thrust, en el día de, posteriores, de cadena posterior, entonces lo podemos poner, en combinación, en curfemoral, no, lo que podemos hacer es, aquí poner el hip thrust, aquí poner el curfemoral, curfemoral, sentado, y entonces, 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 para hacerlo bien, vamos a copiarlo, este es el hip thrust, perfecto, lo ponemos aquí, porque, así, este lo borramos, este lo copiamos, lo pegamos aquí, este luego lo borramos, este lo copiamos, y lo pegamos aquí, y ahí queda, yo, me considero que es mucho más, importante que haga un hip thrust, que haga un solio, bien, ahora seguimos, estamos buscando, lo de vuelo lateral, si no me confundo, la especie ya estaba, faltaba poner un vuelo lateral, excelente, vuelo lateral, en máquina, dijimos, que íbamos a hacer, vuelos correctos, día de hongos, aquí puede ser que tenga el día de, sí, aquí lo tengo en el, un primeritar, vuelo lateral con mancorra, uno de los trabajos, esto es máquinas volaterales, acá, el de los trabajitos, es máquinas volaterales, aquí está, el de volaterales, es una muy buena máquina, que tiene este gimnasio, y después, bíceps, agarre supino, en banco inquinado, si no me confundo, es un agarre supino, que yo hago, en el que he fijado, que vivimos hoy, pero no me acuerdo, si es agarre prono, o supino, ahora me fijo, yo creo que es, más bien, este es el banco scott, porción corta, creo que viene ahora, si no me confundo, vamos a linkearlo, ahí está, perfecto, no me tiene que estar en extensión, perfecto, y hago supino, excelente, perfecto, no me fallo la memoria, agarre supino, la necesaria, y pusimos tríceps, un tríceps tras nuca, supino, vamos a poner 10 reps, 4 series, tranquilo, y podemos poner un ritmo más bajo, y en tras nuca, tras nuca parió un poquito más alto, porque tenemos más riesgo, y en tras nuca, vamos a ponerle también 10 reps, 4 series, y vamos a linkear, el último ejercicio, ah, o podemos hacer unas extensiones tras nuca, en polea, este nos va a permitir, un estrés más, más, tríceps tras nuca, no, tríceps, extensiones de tríceps tras nuca, extensiones de tríceps, tras nuca, nuca, en polea, este nos permite por ahí, con más alto, y un ritmo más bajo, y ahí lo tenemos, es el tríceps tras nuca, en polea, bien, ahí tendríamos, realmente, que se hacen muchísimas cosas más, y obviamente, que la asesoría es mucho más completa, pero ahí tendríamos, una planificación que a vos, que está del otro lado, te va a servir, para aprender un poco más, sobre la mente de nutrición, escucha cada cosita que voy diciendo, que te va a servir, y bueno, ojalá que, que les haya gustado, estuvimos, una hora, charlando, haciendo la rutina, es lo que yo tardo, haciendo la rutina, linkeando todos los videos, todos los ejercicios, bueno, buscando lo mejor, para este alumno, recuerden que esto es, una parte muy pequeña, lo que es mi asesoría, esto es un 5%, es solamente el armado del programa, después, lo más importante después, es todo como se lleva a la práctica, y todo lo demás, que va con la asesoría, alimentación, la comunidad, los videos, las explicaciones, que se hacen sobre estos videos, las formaciones, el recetario, bueno, todo eso va a estar dejado, en la descripción, de este video de YouTube, espero que les haya gustado muchísimo, y bueno, suscríbanse, vamos a dejar de compartir, excelente, y aquí voy a dejar de, a finalizar la reunión, saludos a todos y a todas.